El Paseo del Violón Engranada en el salón Encontré mi diapasón Y canto mi corazón Granada al atardecer Los jardines del genio La alhambra y el albaicín Donde yo encontré el primer amor Cada paso que doy En la granada de hoy Nunca podrán borrar Todo aquello que viví Años de juventud Donde todo era especial Donde podías soñar Cuando yo empezaba a amarte Hoy que el tiempo ya pasó Y mi viejo corazón Un poema te escribió Y lo canto para ti Y sonaba ese violín Y lo hacía para ti Sonaba en mi corazón Que sangraba por besarte Por besarte Y hoy le canto a mi primer amor Y hoy le canto a mi primer amor Y hoy le canto a mi primer amor Y hoy le canto a mi primer amor